Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos celebrando quema del diablo, verdad que es hoy 7 de diciembre. En este video les mostraré la quema del diablo, la verdad, así que acompáñenme en este video. Ahorita estamos cabal en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, que es en donde se venden los famosos diablitos. Así que vamos a ir a comprarlo y después lo vamos a ir a quemar, así que acompáñenme ahí. Ya están las calles, yo he visto un par de puestos, verdad, por acá, que están bastantes diablos, así que vamos a ir. Vamos a ir a grabar también parte de la distribución, como en donde se ponen más o menos los vendedores a vender sus diablitos, así que acompáñenme ahí. Ahorita mismo estamos yendo a comprar el diablo, verdad, así que vamos a ir a ver qué puestos hay, verdad, ahorita he visto un par de puestos, verdad, pero están en la calle. ¿Cuánto cuesta? Básicamente un diablito y de qué tamaños y qué formas hay diablitos, verdad, que hay pequeños, grandes, medianos, de todo, verdad, así que vamos a ir, así que acompáñenme en este video. Si me ven algo distinto, verdad, es que me corté el pelo, no sé si he subido el video todavía y si no, pues vayan a verlo, clic por acá o por acá, vayan a verlo a ver de cómo fui, cómo fui a donar mi pelo, siento que me queda mejor ahorita, así que vamos a ir. Guatemala arde todos los años al atardecer del 7 de diciembre con la tradicional quema del diablo. La quema del diablo es una tradición muy importante en Guatemala. Guatemala se celebra el 7 de diciembre de cada año en el marco de la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción. La tradición se remonta a la época colonial, cuando aún no existía el umbrado eléctrico. Cada 8 de diciembre, los guatemaltecos asistían a la procesión para alumbrar el recorrido, colocaban antorchas o realizaban fogatas frente a sus hogares. El video, el video, el video, puede estar, el video, puede estar. En la antigua Guatemala y en la ciudad de Guatemala, estas fogatas eran conocidas como las luminarias de la Virgen, colocadas por el ayuntamiento de las ciudades del siglo XVII. Poco a poco, la celebración fue transformándose y actualmente también incluye fuegos artificiales y piñatas para quemar verdad. Según la tradición guatemaltica, el diablo se esconde entre cosas viejas que se encuentran en los hogares, por ello se saca a quemar. Con esta acción se eliminan los males que se han sufrido durante todo el año verdad, y se hace espacio para las cosas buenas. De hecho, el simbolismo de esta interesante tradición es el elemento de la purificación. Previo al 7 de diciembre, las piñaterías de Guatemala realizan de forma creativa varios diseños de piñatas de diablos verdad, como lo estamos viendo ahorita mismo. Estas creaciones son elaboradas de distintos tamaños, moldeados con alambre y cubiertas con papel de china rojo. Algunos guatemaltecos les colocan toda clase de cohetidos, para que enciendan de una manera rápida. Podemos grabar va, podemos grabar va. Bueno aquí estamos en la cadena del diablo verdad, ¿a qué precio tienen los diablos? Ahorita lo estamos rematando a 20 quetzales. A 20 este. Ajá, están a 20. ¿Los medianos? Los medianos están a 30, están en oferta. Estos son los de a 30. Estos son los de a 30, de a 20 y de a 10. Ah bueno, así que vamos a llevar uno de a 30. Me parece un precio justo la verdad, a 30. A 30 este, ¿verdad usted? A 30. Perfecto. Así que vamos a ir. El evento comienza normalmente a las 6 de la tarde, ya que es a misma hora cuando se iniciaba a transitar el paso procesional. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Esta práctica nació en el siglo XVI como preámbulo de la celebración en la igreja. Actualmente permanece arraigada en el pueblo. Todos esperan cada 7 de diciembre para encender sus hogueras. La quema del diablo es una celebración mágico y religiosa en Guatemala. Su origen, según historiadores afirman que la usanza de quemar figuras en esta fecha se originó en el siglo XVII, ya que había la necesidad de alumbrar el paso de la procesión. Esto es porque en aquella época no había tanto alumbrado público como lo tenemos ahora. Las piñatas de diablillos o diablitos surgieron en la década de los 90. Estas figuras representan una forma novedosa de mantener viva la tradición, pero con ciertos límites que disminuían el impacto ambiental de otros materiales. Así como en mi video lo voy a hacer, voy a quemar el diablito un año sí y un año, ¿no? Bueno amigos, así que aquí entramos a los dos, ¿verdad? Al final compramos dos. Este, como el pequeño, ¿verdad? Y este, ¿verdad? Y este otro, los dos están a 30, pero este está más grande que este, ¿verdad? Así que vamos a preparar este. a este lo vamos a preparar esto tío de los diablos para ir a quemarnos verdad así que lo vamos a ir a preparar ahorita lo vamos a hacer una metralladora a este verdad bueno amigos así que vamos a poner este verdad y ya lo vamos a ir a quemar ya son las 6 de la tarde 7 bueno así que acabo ahí roscada metralladora verdad así que vamos a ir a quemar este y este y este amigo lo voy a hacer un año si un año de hoy ya que por la contaminación verdad que estos son una tradición muy bonita que vengo a tener pero también es una también contamina bastante verdad así que lo voy a hacer este año si va a haber verdad otro año no así constantemente verdad así que cada año un año sí un año no así que acompáñenme a ir a quemar este diablo así que vamos a ir así que aquí está el diablo una eternidad más tarde así que vamos a ir a ver y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!